No nos va a ayudar. ¿Te odia? Es más, yo hasta creo que ya te olvido. Pues pa' haberme olvidado bien que me ha llamado. ¿Por qué está investigando un caso? No te habló para ir al cine, güey. No, pues igual sí. Háblale, Irene. Miguel, necesito hablar con Bessy. Es tu ex. Y te ama. Y quiere regresar contigo y no se ha olvidado de ti. Queremos hacer una llamada. No, no queremos hacer ninguna llamada. Sí queremos hacer una llamada. No, no queremos. Sí queremos. ¡Pare ya! ¡Pare ya! No, 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 no. Queremos hacer una llamada. No son las 2 de la mañana. Estamos en mitad de un polígono y aquí no hay ni coche, ni bolsa, ni nada. Chicas, buenos días. Hola, Irene. Estáis en busca y captura. Acabo de redar la orden. Nos va a ayudar, güey. Ya, 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 ya. ¿Qué, no? Irene, ¿tú crees que esto se va a solucionar? A ver, no lo sé. ¿Dónde estáis ahora mismo? Irene, ¿nos va a ayudar? Irene no nos puede ayudar porque va a perder su trabajo. Ella ya nos ayudó suficientemente. No hay nada más que pueda hacer, ¿ok? Es que sé que son inocentes. No lo sabes. Tienes que decirme dónde están. Irene, por favor, no me... Me he enterado de algo que puede cambiarlo todo. Pero tenemos que darnos prisa. Una gitana y una mexicana han entrado a saco y han robado un coche que se había llevado la grúa de un polígono. A ver, ¿tú y yo qué somos? Limpiadoras. Limpiadoras. Una gitana y una mexicana. Eso va aquí para mí. Espérate que falta lo mejor. Le dijeron que eran policías. Hasta le enseñaron la placa y todo. ¿Qué dijiste? Hola. Adiós. Ah, ¿y qué? ¡Cállense! ¡Por Dios! Fue Néstor, el que llamó para limpiar la casa. Tenéis razón. Os han tenido una trampa. ¿Pero eso qué? ¿Qué significa no podemos salir del país o qué? ¿Pero dónde vas? ¿A México o qué? Eso significa que no puedes salir mía por el pan. ¿Cómo? ¡No tienes sangre! ¡No tienes sangre! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! Esta camiseta es mía, ¿no? ¿Cuál? ¿Esta? ¿No? ¡No me te enfades! ¿Ves algo? Nada. Imposible. Gracias por ver el video.